vamos a ver aqui como vamos a ir Pei Pei como vamos a ir? Adoro los finales Dele, dele, dele Ya casi, ya casi Nano como vas ahi? Nítido ah? Solo respaso le hace falta? Nano es el unico que no vomita No es que este camarada, a ver que onda Hola Sorry ma Esto no miente Por aqui los tengo vigiados camarada Dele, dele, dele Como vamos a ir? Ah la Nayeli le falta Los camarones le faltan todos No hombre pero poquito, poquito Ya casi, ya casi Vuela Y tambien la cacara pues? Ah bueno Si así Falta la Nayeli Dale Buenale Como le ayuda a la Nayeli Ya los tienen Y donde esta la barra vomitando? No Díganle, díganle Díganle cosas asquerosas No, no le tienen que quitar Sandillas Despues ya anden ni ver La van a querer Ya no Vamos a ver como vamos aqui los camaradas No hombre les falta bastante Llevamos la delantera Todavia se puede No hombre No hombre Aquí el camarada ¿Cuanto hay cacara lo llevan? Díganle a comer Que? Esta la uña Ay la uña Nayeli, dale Nayeli Vamos, vamos, vamos Díganle Ya casi esta la victoria Vuelen a 200 Vuelen a 200 Vuelen a 200 paros Ya papá, mañana los tacos Tres ordenes me invitan Semillas todavía No le digas más Y llamo al Díganle y me compre a palomas ¿Cómo? Porque les he comido Ah bueno Semillas ¿Cómo vamos ahi pey? Pey Este es el raspado Como que en minutos lo tienen a mano Ya me lato Cuidado con las semillas ahi Semillitas Semillitas Vendale Vamos a ver, vamos a ver equipo ¿Cómo vamos? Mi piedito Mi piedito Ya estuvo Dale, dale, dale Cuidado Estaba bueno de barrilo No Oye como le traen a los dientes a John Ay Qué madre Parece Oye Mañana al dentista Ajá Al dentista Mañana dos al doctor Ajá Apuese Mañana en el baño van a pasar eh Mañana ellos con la taquiza Ajá Los dientes Blanqueados Ya nuestro Ya casi, ya casi Ya casi No, ya casi Semillitas Semillitas Ya estuvo ¿Qué más quieres? No, te repaso ahi No, te repaso ahi No, ya también comparala con los dientes Mira esta comida Fíjate el color Vamos a dar ánimo ahorita Ahí está, ahí está Dale pientecito así, ve Tal vez vomita Miren 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 Mira Nano Mira Nano Mira Nano El señor Nano Nano es el que huele más así No lo pienses, no lo pienses Sandia, coma, coma Eso, eso Dale Dale La puchica Vaya Vamos a ir Vaya señores Y Y Y Y Y Y ¿Qué pasa? ¡Victoria! Vaya 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 Yo me la como Pues si pero ese es vómito camarada Ahí vomitaron Ahí vomitaron Mira ese ahí es Démosle con tu y caca Va, va Con tu y caca entonces Habían votado Ahí la está Ahí la está Ahí la está Esa no fue Es que esa no Miren Ve Ajá Esa no se vale No, no, no No cuenta ¿Uf Si Si Esa ya está botada Esa 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 Felipina Esa No, var Con tu y caca entonces Vaya pues Vaya pues Vaya pues Entonces rinde o que onda Que Va Órale Órale Vaya Vaya Todavía Si 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 ¡Déjame con todo y cáscara! ¡Déjame con todo y cáscara! ¡Porque acá salieron ganadores! ¡Gracias! ¡El billetillo! ¡Y tenía que... ¡De la boca me lo sacó! ¡Cambarada! ¡Guerra mi comisión! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Mírenme! ¡Vaya! ¡Suelte la papa! ¡Suelte la papa! ¡Gracias! 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 ¡Yo quiero decir algo! ¡Ey! ¡Y si hubiera apostado yo! ¡Ah! ¡Me iba apostando que él iba a ganar cama! ¡Me dijo apostemos! ¡Y todavía yo no le quise ganar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lástima! ¡Lástima! ¡Ey! ¡Que te tiene lastima! ¡Ey! ¡Yo sé la pata que tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Woooh! ¡Ey! ¡Woooh! Creo que nada más esta pata que tengo! ¡Pero si no se han llenado aquí! ¡Ja, ja, ja! ¿Va? ¡Puedes andar! ¿Puedes andar? ¿Por qué? ¡Puedes andar! ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Parta! ¡Entonces! ¡Entonces! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Uy! ¡Ahora, párate! ¡Puérdate! ¡Me les den unos unos 5 tortillas a cada una! ¡Ey! Y... Yolanta, no iba a haber castigo. Más sandía, más sandía. ¡Ey! ¡Mírenme! ¡Ey! ¡Mírenme! ¡Ey! 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 ¡Va, ey! ¡Doble nada, ey! ¡Ey! ¡Va, va, va! ¡Uuuh! ¡Doble, doble, doble! ¡Dóblela, dóblela! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! 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 ¡Derrotado, pa! ¡Ni modo, ese chero! ¡Es un planso ahí en sumbre la! ¡No, pues, sí! ¡No, pues, sí! ¡Ey! ¡No, me lo volvió! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ellos! ¡Ellos me subestimaron a mí! ¡Sí! ¡Ellos me subestimaronェfe! ¡Mírenme! ¡Yos! ¡Ellos estaban seguros que iban a ganar, mas, pero... ¡Ellos eran los más ordenados para comer sandía, los habían vuelcado! ¡Per! ¡Pey! ¡Y eso que no nos seleccionaron! ¡No! ¡No me voy! ¡Ey! ¡Poyen la plata! y eso y eso que no 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 estábamos nosotros para como pey yo la mexicana julio la gladi cabal mira julio no empezó los pesos pesados faltaron también pues sí esa era la reserva y cuéntale otro duelo gracias por invitarlo y yo creo que el mal y caro porque no regresan porque vengo con una apuesta doscientos dólares hasta me apunto con el teléfono no se preocupe nosotros vamos a comer claro hay que meter el dedo camarada y aquí es por estarle haciendo no en las patas, en las patas me iba a caer a mi a mi, y usted que le agarra como moleste coma sandía para que le salga le echaron ganas no, no, así es normal porque después tomarse dos litros de agua eso le ayudó entonces yo sé lo que me entra y lo que no como así y esta te entra esta ve que te cabe todavía si hombre, no, no, porque no pero ahorita quiero comer huevos con camarones huele y todavía quiere comer este va es que esto que comiera agua no, pero mira, ve, nano te podría meter el dedo así no, no me gusta meterme el dedo ahorita ah, bueno, bueno vale señores, como fue hey, 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 anda a checar ahí ya se va, ya se va, mira recibimos, recibimos también depósitos bitcoin, bitcoin vamos, vamos, vamos que pasó, que pasó de todo, de todo recibimos esta conferencia están admirando tengo hambre que agarraba la sandía es bien raro porque comí mamá y tengo hambre no, cabrón, pues no, cabrón todavía déjmosle déjmosle, pues eeeh 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 ¿y cómo? y con otros cuatro no, estuvo divertido la verdad una gran elección Nos dieron paja, pero estuvo bueno. No, porque ustedes nos subestimaron. No, no nos subestimamos. No, porque la vomitada no fue real. Se confiaron. Vos ya debes conocer a la Bessy que no era angolosa. Es que ella ha participado en comisiones de pizza, de pupusa. Y se supone que es Miss. Todos los días entrena. Bessy, ¿mite queso? ¿Mis qué? Sí, mi sabona, mi amor. No, es que... No lo dije en el son de ofenderte. Lo dije en el son de halagarte. Por los muchos dotes que tenés. Jamás en mis 24 años de día me había atado los lápidos de la sandía. Y jamás me lo volvería a atar. Esto no vuelve a pasar. Ya no quisieron. Ya no quisieron con cáscara. 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 No, yo sí, tengo hambre. Yo tengo hambre pero me quiero bañar. Allá están los chorros. A los chorros. Vamos, a los chorros entonces. Nosotros hoy queremos comida mañana. Sáquese la plata, hijo. Queremos ir a casa por los mayores. Tompey, si no la da con la guarizama una vez nos percona. Porque yo veo cadenas, reloj, zapatos. Aceptamos también, sí, sí, sí. La cadera. No, carrito y todo eso. Eso también, también. Yo veo buenos teléfonos, buenos zapatos. Si no quieren pegar, por lo menos hay carro que no tenemos. También, también. En garantía. En garantía. Ajá, por medio de garantía. No andamos a llenar acá. Teléfonos también. Ah, ya lo tenemos, andamos. Esto es de tener miedo a los sapos. Ya te abrazaba, mira. Ya lo gané. Oye, oye, oye. Quítenle el efecto, por favor. Quítenle el autotune. Armando. Armando. Armando, quítale el efecto. Quítale el filtro. Dale, dale, dale. Dale volumen. Quítale el efecto de ardilla loca. Dale volumen. Dale volumen. Dale volumen. Dale volumen. Ah, no, no, no. En español. Espérate, espérate. En español. Dale volumen. ¿Cuál de ejercicio? Yo ejercicio, te entendí. No es que ella quiera hablar así, sino que anda. Afónica. Afónica. Venimos en son de paz. No es que ella quiera hablar así. No es que ella quiera hablar así. Quién le gritaba yo solo a la playa y no, algo así. Démonos un baño.